Hemos solicitado al COE Cantonal, se nos brinde un espacio para activar la mesa número 2 de salud. Creímos conveniente y oportuno en tratar muchos temas relacionados a la salud, el manejo que debemos darle a la emergencia sanitaria. Cabe entender que la pandemia continúa, continuamos en emergencia sanitaria. Bueno, como le indico, los casos que maneja nosotros como ministerio y los casos que nosotros podemos reportar es del trabajo que se hace a diario, con los equipos de atención de primer nivel, las brigadas que ellos realizan en la comunidad y los datos que tenemos a nivel de, segundo nivel de atención. Doctor, ¿cómo estamos en cuanto a casos? ¿Existe un aumento de los niños aquí en Girón? ¿Tienen ustedes ese tipo de registros? Nosotros ahorita, datos concretos, tenemos alrededor de 154 casos que manejamos como ministerio de salud, los datos que nosotros podemos trabajar juntamente con el distrito. Tengo entendido que a nivel de aquí en el municipio se manejan más de 200 casos en la infografía que maneja el municipio. Hemos tenido un aumento considerable en la demanda de atención, no solamente en nuestro cantón, sino de otras unidades de salud de los cantones que hacen parte de esta micro red llamada Cuenca del Jugones. ¿De las 30 camas, doctor, que hay aquí, está al límite, menos, más, ¿cómo se maneja? Bueno, nos manejamos un promedio de unas 20 camas, 20 a veces, depende, ¿no? A veces estamos al máximo de nuestra capacidad, 30 camas, hay días que nos manejamos la mitad, un promedio más alto, de 20 a 25 camas. Pero la influencia de pacientes es, como les digo, se ha aumentado, es bastante considerable. Este ratito hay dos pacientes ingresados en el hospital. No son cuidados, digamos, tan avanzados porque, digamos, nuestra capacidad resolutiva solo llega hasta ahí. Sí, reiterarle a la ciudadanía el guardar el aislamiento, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla tan importante. Estamos yendo a tomar correctivos en cuanto, pues, a los horarios de cierre de locales, con el fin de que la ciudadanía no se contagie, porque hemos podido ver que durante el mes de diciembre y enero, más que todas las festividades, ¿no?, ha habido un rebrote masivo, en virtud del cual los centros hospitalarios, pues, han colapsado. En virtud de aquello, nosotros como entes de control, vamos, pues, a realizar distintos operativos para que los locales se cierren a las nueve de la noche. Igualmente, estamos coordinados ya con el CNE. En virtud de aquello, no pueden existir ya caminatas, solamente se va a realizar el proselitismo político de manera motorizada y con un mínimo de vehículos. Doctora, justamente con respecto a la campaña, tienes conocimiento que en el Centro Comercial Giron ha existido presencia de personas haciendo política. Eso no está permitido y causa temor a las autoridades. Así es, lo injustamente yo pude evidenciar el día domingo que se realizaba proselitismo político en el interior del mercado municipal. Así fue, pues, que de inmediato llamé a los compañeros de la Policía Nacional y procedimos a realizar la evacuación de la multitud de la gente. Obviamente, conlleva esto aglomeración y esto igual contagios. El uso de la cancha que hemos visto también va a ser controlado con la policía, doctora. Así es, conjuntamente con los compañeros del COE se resolvió que la cancha que estaba prevista que tenga una duración de un tiempo más, va a ser esto totalmente ya eliminado. También pedimos las canchas deportivas de boli, que los dueños, sean canchas particulares, que los dueños tomen conciencia también, que esperen un poquito más de tiempo para ver qué es lo que puede suceder con este nuevo contagio, con la nueva cepa que está viniendo, que ya está aquí en el Ecuador, incluso según el informe nos da, que se abstengan a hacer deporte de la manera masiva. Espero también las canchas de la municipalidad que está cerca del municipio, pues los que hacen deportes, que comprendan que puede ser contagiado uno de ellos y después tengan que lamentarse. Eso es lo que siempre estoy preocupado. Sí, según las informaciones que se escucha de los mismos ciudadanos y también de algunos profesionales del Cantón Girón que están atendiendo en forma particular los pacientes, rebasamos fuera de lo que dicen las estadísticas de los hospitales, porque ahí es lo único que se registran los que llegan, pero el resto no. Es razón por la cual la ciudadanía piensa que no hay muchos contagios, pero no es así. El contagio está masivo en el Cantón Girón, que nos preocupa mucho y es por eso que también hago un llamado a la ciudadanía, hago un llamado para que tengan bastante cuidado, quizás mucho más cuando recién comenzamos con esta pandemia. Don Fausto, usted ha planteado que se oficie a los médicos de aquí del Cantón Girón para que a lo mejor entreguen información en cantidad de cuántos pacientes hay, puesto que se desconoce el número exacto de cuántos pacientes y dónde están ubicados. Sí, se pidió en la anterior reunión del COE, que estamos casi a ocho días, pero creo que quizás por mucho trabajo del secretario no se ha pedido ya la información, pero ahora también pido esta información que se les llame con oficio a los señores profesionales y también de mi parte les pido de la mejor manera que lo hagan los profesionales para que el pueblo de Girón sepa la realidad de lo que estamos atravesando. Los informes, cada vez que hay reuniones del COE, me parecen, en vez de ser adelantadores, son desalentadores por el tema de que son informes de más gente contagiada, hospitales colapsados, gente que se queja que no recibe el servicio de forma adecuada. Y lamentablemente esto se da, pues, hay que ser muy sinceros por la falta de colaboración de la gente. En nuestro medio mismo vemos a gente reunida, gente haciendo deporte, pero sin los cuidados necesarios. También el COE Nacional ya hace tiempo recomendó, si es que quiere hacer actividad física, ok, hágalo, pero de forma individual. Y en cambio la gente quiere hacer deporte colectivo, que no es recomendable. Muchos le dicen, pero no tengo síntomas, pero también hay que ser sinceros, que hay mucha gente que es asintomática y sin embargo están andando ahí. También a nosotros llegan ciertas, digamos, como denuncias o comentarios de gente que debería estar aislada y sin embargo está haciendo actividad de forma normal. Entonces, si hay que llamar a la conciencia de que si estoy con síntomas, estoy aislado, pues mantener los aislamientos para evitar contagiar a más gente. También existen restricciones en cuanto a la atención que da el cuerpo de bomberos. Entonces, ¿por qué pedimos que llamen al 911? Porque ellos hacen un primer triaje y si es que fuese caso COVID, tendrían que mandar una ambulancia del Ministerio de Salud Pública, porque ellos son los encargados de la atención, tienen la capacidad, tienen los equipos. En comparación a nosotros, tienen los equipos necesarios para atención a este tipo de pacientes y van a poder hacerlo de mejor manera. ¿Cuál es otro problema que estamos evidenciando? Que exigen el servicio. Nuevamente, nosotros al ser una entidad pública, lo que tenemos que hacer, si usted llama a una emergencia, usted tuvo algún tipo de inconveniente, algún tipo de enfermedad, nosotros lo que hacemos es llevar al hospital de Girón. Esto es la edad del hospital de Girón. De ahí será referido o será mandado a su casa, muchos de los casos son mandados a sus casas para que se recuperen ahí o el mismo Ministerio buscará mediante su red una cama disponible, tal vez no aquí en Girón, tal vez en Cuenca, tal vez en Azogues, hay gente que incluso ha ido a otras provincias.